Gol, Busqueño, Víctor, el Cachi Ferreira, la pelota desde el sector izquierdo, apareció el 9, apareció el goleador, apareció para pegarle fuerte con todo y vencer a Carvalho, llega el segundo, el segundo es un momento importante para Garcilaso sobre el final del primer tiempo, golpea al parecer en momentos precisos del compromiso, en el arranque y cuando termine el primer tiempo, el Cachi Ferreira, de 9 a 9, Fabio Maestri aquí, el CMD. Bueno, como le han dolido las pelotas aéreas a universitarios, sobre todo del lado derecho, no ha podido Cuenzo Laú, un centro del lado derecho, precisamente la peina Galiquio, en un rebote, me parece que es en Chávez, lo encuentra Ferreira, que lo fusila prácticamente.